¡Suscríbete al canal! También les mando muchos besitos a la distancia. Vamos a cantar la canción de Bienvenida. ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Me tienen que repetir, ¿ya? Esto es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mis niños! El día de hoy vamos a aprender algo muy bonito y muy fácil. ¡Sí, mis niños! Van a estar todos muy atentos. Mis niños, ¿qué están viendo? ¿Qué es una mancha? ¡Muy bien! ¿Y qué color es rojo? ¡Muy bien! Y rojo en inglés es red. Rojo en inglés es red. A ver, repitan chicos. Muy fuerte, repitan. Rojo, red. Rojo, red. Muy bien. Vamos a cantar una canción. Rojo, red. Rojo, red. Rojo, red. Rojo, red. ¡Muy bien! Rojo, red. Rojo, red. Mis niños, ¿qué color es? Amarillo. Es una mancha de color amarillo. Y amarillo en inglés se dice... Yellow. Amarillo, yellow A ver, repitan, mis niños Amarillo, yellow Vamos a cantar una canción Amarillo, yellow Amarillo, yellow Amarillo, yellow Amarillo, yellow Amarillo, yellow Muy bien ¿Cómo se dice amarillo en inglés? Yellow Mis niños ¿Qué color es? Azul Muy bien Es una mancha de color azul Y azul en inglés se dice Blue Azul, blue A ver, repiten, mis niños Azul, blue Vamos a cantar Su canción Azul, blue Azul, blue Azul, blue Azul, blue Muy bien ¿Cómo se dice azul en inglés? Blue Muy bien Muy bien Bien, mis niños Ahora 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 Vas a observar La imagen Y me vas a decir A ver Pero en inglesa ¿Qué color ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¿Será blue? No ¿Será yellow? No ¿Qué color es? color red color red Muy bien La manzana La sombrilla El colino Son de color red Muy bien Muy bien Porque rojo es red Muy bien, mis niños Ahora Entramos al otro color ¿Qué color es? ¿Qué color es? Pero en inglés ¿Qué color es? Blue Muy bien Blue como el pájaro Blue como el globo Blue como el colinos Muy bien Azul Blue Azul ¿Cómo se dice? Blue Muy bien Mis niños ¿Qué color será? Pero en inglés Muy bien Color yellow Yellow como el sol Yellow como el patito Yellow como la abejita Muy bien Color yellow Amarillo Yellow Muy bien Mis niños Ahora con su dedito índice Me van a señalar Los colores que yo les voy a decir ¿Ya? Muy bien Pero vamos a cantar la canción Dedo índice Dedo índice ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy amigo Aquí estoy amigo Vamos a trabajar Vamos a trabajar Vamos a indicar con nuestro dedito índice ¿Dónde están los colores? A ver ¿Qué te voy a decir? ¿Dónde está el color blue? El color blue ¿Dónde está? Señala con tu dedito Muy bien Ahí está el color blue Azul blue Muy bien Ahora ¿Dónde está? Red El globo de color red Muy bien Ahí está el globo de color red Rojo red Muy bien ¿Dónde está el globo de color yellow? ¿Dónde está el globo de color yellow? Muy bien Muy bien Ahí está el globo de color yellow Amarillo yellow Muy bien Muy bien mis niños Entonces hemos aprendido los colores red, yellow y blue Vamos a cantar Amarillo yellow Amarillo yellow Rojo red Rojo red Azul blue Azul blue Muy bien Son los colores en inglés Muy bien mis niños Hemos aprendido a pronunciar los colores en inglés Conmigo será hasta el día de mañana mis niños Cuídense y lávense los manitos con agua y sabón El camaleón ¡Hola, folks! Soy el camaleón Spike Esto está muy relajante Pedro Manuel Agarra su ukelele y cantemos una canción Para enseñarles los colores en inglés A estos pardillos ¡Vamos todos! One, two, three, four Vamos a aprender unos colores en español, también en inglés. Vamos a aprender unos colores en español, también en inglés. La rana verde también es green, verde es green, se dice green. El cielo azul se dice blue, azul es blue, blue, blue. El cerdo rosa se dice pink, rosa es pink, rosado es pink. Y el chocolate que es color marrón, se dice brown, marrón es brown. Y el carbón que es negro se dice black, negro es black, black, black. Las nubes blancas también son white, blanco es white, white, white. La amapola roja se dice red, rojo es red, red, red. El sol amarillo se dice yellow, el sol es yellow, yellow. La rana green, el cielo blue, el cerdo pink y el chocolate brown. Las nubes white, la amapola red, el sol es yellow y el carbón es black. Green, blue, pink, white, red, yellow, brown and black. Nosotros los iguanodontes, a diferencia de mi primo el camaleón, tenemos una tecnología un poco atrasada. Digamos que unos 125 millones de años, pero con esfuerzo también puedo cambiar de color. Miren. La rana green, el cielo blue, el cerdo pink y el chocolate brown. Las nubes white, la amapola red, el sol es yellow y el carbón es black. Green, blue, pink, white, red, yellow, brown and black. Green, blue, pink, white, red, yellow, brown and black.